Ok, estamos entonces, vamos a compartir, continuamos con lo procedente, ya está ahora pues ya casi la hora final de la jornada del día de hoy, sin embargo pues esperemos sacarle todo el jugo posible a esto que estamos viendo. Un trabajo excelente, me gustó mucho su desempeño y vamos entonces a trabajar en lo que estábamos desarrollando, ya vimos la parte de noción, siempre vamos a ir trabajando el trial que hemos estado trabajando, que hemos estado trabajando, entonces se lo tengo aquí presente, sin embargo es bueno hacer una, 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 dicen realimentación, dicen retroalimentación, la cuestión es que volver a tomar las ideas, ¿verdad? Estamos en el eje 2 de categorización y en este eje 2 de categorización, en este momento, Permítanme. Ok, entonces desarrollamos ya el eje 1, la parte, la parte de noción en donde ya desarrollamos en esta dinámica de ir construyendo, de ir construyendo la, los conceptos. Hacia la siguiente, el nivel 2, o el eje 2, perdón, en este caso la categorización. Habíamos visto algo interesante dentro del concepto de categorización en cuanto a las categorías o niveles superiores. Habíamos dicho que para el ejemplo de este, pues ya habíamos, el ejemplo que estamos tratando, seguimos con el ejemplo, pero ustedes trabajando también con el concepto de buenas prácticas de manufactura basado en el contexto de inocuidad. Entonces, tenemos acá el nivel superior, ustedes definieron, ustedes definieron que el nivel superior sería entonces la, y ahí sí que control de calidad, ¿verdad? Y lo es definido. En mi caso, pues yo establecí que la temática para el control de calidad encajaba dentro del elemento de la ingeniería de la producción. En mi caso, o en el caso del ejemplo. Bien, ustedes vayan desarrollando la temática en función del concepto de control de calidad, ya que definimos, ¿sí? El nivel superior inmediato, lo vuelvo a reiterar, es control de calidad que antecede o que precede a lo que es sistemas o buenas prácticas de manufactura derivados de la calidad. Bien, entonces, ¿qué fue la situación? Empezaron aquí, sí, es una situación, aquí no vamos a construir como lo hicimos anteriormente, sino que vamos a ir detallando o estableciendo nuestras, identificando qué significa cada uno de estos elementos. Entonces, lo que relacioné aquí fue ingeniería de la producción y puse varios, varios conceptos, ¿sí? Entonces, vamos, vamos a ir entonces a igual, de la misma manera, se dan cuenta, coloqué, en este caso, la definición de ingeniería de la producción con la fuente. Y aquí está la fuente en azul. Voy a dejar de compartir para luego proceder a compartir esto que tenemos acá, el drive, para empezar a trabajar. La misma dinámica, por favor, la misma dinámica. Y es que vamos, cada quien va a empezar a colocar el concepto de control de calidad. O sea, a buscarlo, colocarlo por acá y colocar la fuente, si fueran tan amables. ¿Lik, ponemos varios conceptos o solo uno? Ah, un par, un par, un par de conceptos sería suficiente. Ah, bueno. Bien, estamos trabajando entonces. Me imagino que ahorita hay la pausa en la escritura porque están buscando, ¿verdad? Bueno, entonces, empecemos a la dinámica. Por aquí van a empezar ya a escribir. Aquí vale la pena la explicación en cuanto al tema que estamos abordando. Y el tema que estamos abordando en este caso para la cartografía conceptual es la, las buenas prácticas de manufactura en el contexto de la inequidad. Ustedes desarrollaron ya su propio concepto. Y entonces, ahorita vamos hacia el eje 2, que el eje 2 sería categorización. En este ámbito, la categorización significa identificar. Y aquí es un momento de reflexión, ¿verdad? De reflexión. Y eso fue lo que hicimos en la clase anterior o en la sesión anterior. Es, reflexionamos y encajamos de acuerdo al modelo que está nos determinando o estableciendo que era el eje superior inmediato como concepto era control de calidad. Ahí si le ponen ahí, le dan un enter ahí después de inmediatamente la fuente para que quede en azul. Excelente. ¿Quién es Muzaraña Anónima, muchachos? Bueno, perdón. Bueno, déjame breve. Control de calidad. ¿Quién más está trabajando por ahí? Quisiera saber. Ponemos varios, Lee. Pongan uno, dos o tres conceptos de control de calidad que a ustedes les ayude a ir conceptualizando. La idea es esto, ¿verdad? Ir conceptualizando. Aquí estoy viendo que están ya escribiendo. ¿Verdad? Y bien. Gracias. Unos tres creo que van a ser suficientes. Unos tres creo que van a ser suficientes. Excelente. Muy bien. Vamos a avanzar. Bueno. Para los que de alguna manera vayan ya avanzando en colocarlos, ya que estoy viendo, que sí están avanzando, haciendo la búsqueda. Entonces, ahora lo que viene es, a partir de los tres conceptos, pongan un concepto propio, por favor, de control de calidad. Pongan un concepto propio de control de calidad, basado en los conceptos que encontraron. Y entonces, pongan ahí concepto, igual, lo identifican de la misma manera como, como definimos en el anterior, ¿verdad? Y entonces, el último concepto, pongan tres conceptos de control de calidad, o tres definiciones. Y de esas tres definiciones, sacan un concepto propio de control de calidad. Bien. Vamos avanzando hacia abajo. Veo que quizás hay un poquito de letargo. No sé si todos estarán trabajando. Bien. Bien. Bien, estamos bien. 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 Voy a ir leyendo los conceptos que han encontrado a partir de acá. De que Abigail me indica que dice que es una etapa crucial en cualquier proceso productivo ya que es a través de este que se garantiza la correcta realización de procesos llevados a cabo. Y se asegura que lo producido cumpla con sus correspondientes legislaciones y objetivos planeados. El otro concepto menciona que consiste en la implantación de programas, mecanismos, herramientas y técnicas de una empresa para la mejora de la calidad de sus productos y servicios y productividad. Y el tercer concepto se encarga de asegurar que un producto o servicio cumple con los requisitos establecidos. Lo que implica una serie de pasos que van desde la verificación de los materiales hasta la realización de pruebas de uso final. De uso final. Veo que ya está trabajando en la conceptualización propia de lo que es el control de calidad como concepto. lo que es el uso de técnicas y actividades para lograr y mantener, mejorar la calidad. es el uso de técnicas y actividades para lograr mantener y mejorar la calidad de un producto o servicio. La ISO 9000 lo define como parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos, expectativas y actividades. de los requisitos, expectativas y establecidas. También menciona que el control de calidad es una etapa crucial en cualquier proceso productivo, ya que es a través de éste que se permitirá la correcta realización de los procesos llevados a cabo. Creo que tengo problemas de internet yo. ¿Se escucha lo que estoy mencionando? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ok, gracias. Si estoy teniendo problemas, que el Drive corra. Que el documento en Drive corra. Voy a dejar de compartir acá. Y voy otra vez. Voy a resolver. Vamos a ver si es que pasa con el Drive. Voy a recargar el Drive. Mira,ذsa встречa. Vamos a ver, mira... Mira, es transición. Sí, ya resolví. Bien. En este caso, están aquí, ¿no? Están construyendo ya su propio concepto. Ya tiene su concepto. Ah, lo está construyendo todavía. Todavía está en esa tapa, pero está proponiendo algo. En el caso de Sofía estábamos hablando, ¿no? Que en cuanto la ISO 9000 también estaba mencionando. Eso me parece bien interesante. Ahora construían su concepto. ¿Quién tiene ya también concepto? Ramiro, ¿ya tienes tu concepto aquí, Ramiro? ¿Estás realizando, Lick? ¿Estás realizando todavía? Sí. 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 Gracias. 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 Vamos acá. Aquí había un concepto. Ya construí. Uno, dos, tres. Estás con esto. Acá menciona, es una actividad en donde se involucran los procesos de fabricación de producto en donde se verifica la calidad durante su proceso de elaboración. Esta estrategia asegura un cuidado y mejora continuidad. A ver si le damos unos cinco minutos más. Para abordar este tema del concepto. Para luego pasar a la siguiente fase. Proceso para asegurar el estándar y las herramientas para asegurar la calidad de los productos o servicios de una empresa. Gracias. 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 Siguiente. Gracias. 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 ¿Qué es lo que están construyendo ahorita? ¿Qué es lo que están construyendo ahorita? Lo que ustedes están construyendo también es en términos de a qué categoría estamos? Estamos para tener una noción general y completa de lo que es el concepto de entre las buenas prácticas de manufactura. Y la y su, diríamos, su, diríamos, su alineación, por llamarlo de su manera o su relación, por dicho, con lo que es la, en este caso, el control de calidad. Ahora, no solo se queda ahí. Porque de acuerdo a esto también sigue, no solo poner la definición, sino que hay que poner las características. Lo que hicieron ahorita, en este caso, en el, en el eje 2 de categorización, deja, desarrolle, o gestionaron la información, eh, jalando, por decirlo de esa manera, eh, la, 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 los diferentes conceptos y definiciones y ahorita construyeron o están construyendo un, eh, un, un concepto propio de lo que es control de calidad. Pero además, nos está pidiendo el, el eje o, 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 o el descriptor del eje nos está pidiendo que también pongamos características. Bueno, aquí puse otro, otro ejemplo. Pero en cuanto a características, ¿verdad? Aquí está, dentro del ámbito de la categorización, yo puse para, por, por razones de, de ejemplo, cuatro características. ¿Verdad? Dentro de las características que encaja, para no confundirlos en lo que están trabajando. Estoy trabajando en este, en este caso, el ejemplo de la ingeniería de la producción. Y dentro de eso, me puse a indagar cuáles son las características de la ingeniería de la producción. Puse, puse, ¿sí? Funciones de producción dentro del cual encaja la organización, planificación y conducción operativa de los procesos de producción. Es una, o sea, es que tiene funciones de producción. Además, que apoya los procesos. Lo cual interviene directamente en la rentabilidad de la producción, el aseguramiento de la calidad y la optimización de los recursos materiales, su adquisición y almacenamiento. Es otra característica del concepto de ingeniería de la producción. Otra característica que puse acá es que es que tiene operaciones, es que tiene operaciones de mantenimiento. Es decir, lo cual se relaciona con la capacidad para mantener máquinas, equipos, edificaciones en condiciones de funcionamiento y abordar aspectos relacionados con la gestión de recursos. Puse, puse, no sé si puse más características. Sí, puse otra más. Otra característica también de la ingeniería de la producción es que tiene la capacidad de adaptación. Es decir, que permite orientar su acción a los problemas que se derivan de las situaciones cambiantes. El entorno, planificando los cambios necesarios a estas nuevas circunstancias en cuanto a costos e inversiones, condiciones ambientales de la industria y cambios en la legislación vigente. Y además, además, reorganizando la planta y empresa cuando estime conveniente. No sé si puse otra característica más. Sí, hay otra más. Y además, otra característica que tiene la ingeniería de la producción es la capacidad de dirigir. Es decir, que permite a quien ejecuta la ingeniería de la producción, organizar la estructura empresarial y analizar los sistemas de información y registro de datos para la toma racional de decisiones, lo cual facilita el proceso de coordinación de todas las anteriores funciones. No sé si puse otra característica. Sí. Y capacidad de dirigir. O sea, prácticamente yo, yo puse acá como siete características, puse como siete características de lo que es la ingeniería de la producción. Yo las puse, ¿verdad? Yo tomé la decisión de hacer. Bueno, la última, solo para no quedar esto con un cabo suelto acá, también otra característica y la última creo yo que puse es la capacidad de dirigir, es decir, lo que permite a quien ejecuta la ingeniería. Ah, creo que está repetida, está repetida, al final son seis. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, el siguiente ejercicio que ustedes van a desarrollar en la, en la, como aquí yo puse, vamos a ver cuántas categorías, perdón, cuántas características puse acá. Bueno, aquí está, bueno, aquí está la definición que es lo que ya trabajaron ustedes, pero ahora estamos viendo, perdón, aquí estamos, con características, características, en este caso, del ejemplo, que les estoy mostrando cómo lo trabajé, es características de la ingeniería de la producción. Para ustedes, para ustedes, sería características del control de calidad, características del control de calidad, y los pueden enlistar de esa manera. Yo puse aquí, miren, la descripción, enlista, enlista, la descripción de las características del control de calidad, debajo del concepto que desarrollaron en este momento, en este, así, debajo del, del, del constructo que están desarrollando en el tribe, debajo del concepto que trabajaron ahora, ahora pongan las características del control de calidad. Sí, sí, está claro. Sí, está claro. Sí, excelente. Ahora, gracias. Bueno, entonces, vamos a ver cómo van. Entonces, ah, exactamente, características del control de calidad. Por favor, aquí no construyan, solo enlístenlas y describanlas. Pongan una descripción de las características del control de calidad. ¿Qué características toman en cuenta ustedes? Acá, para enriquecer los, eh, todo esto que se está desarrollando, ¿sí? Lick, perdónenme, ¿es necesario que se especifique qué es cada una de las características? Eh, no, no, bueno, sí se tiene que describir, sí se tiene que describir, sí hay que describirlas, o sea, al menos un descriptor, un descriptor. Bueno, tal, el control de calidad es esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Característica uno, es porque es esto, y esto, y esto, y esto. Característica dos del control de calidad es porque es esto, y esto, y esto, y esto. Característica tres, es esto, y esto, y esto, y esto. Y característica cuatro, es esto, y esto, si quieren, cuatro. Mínimo cuatro características del control de calidad. Mínimo. pero si es decir no es un listado no es un listado sino que es un descriptor de las características que ustedes puedan encontrar o que ustedes consideren como características en este caso del control de calidad excelente aquí estamos viendo que estamos poniendo interesante acá coloca estándares estándares mínimos y una homoginación de los productos por tanto orienta la satisfacción del cliente como una característica otra característica que están colocando acá la otra característica parece que no está muy conforme entonces excelente si hay que corregir hay que corregir excelente el otro establece un marco para mejorar los procesos de la empresa que además tienen como beneficio asegurar la conformidad con la normativa vigente excelente ok muy buen trabajo que están haciendo veamos aquí que están enlistando por abajo características pero ya están colocando las características características excelente pero ya están trabajando en eso y eso es genial características están en búsqueda están están reflexionando están viendo cuál fue a la cuál cuál son las características más pertinentes para tomar en cuenta y luego las colocan acá excelente aquí ya hay un trabajo un poquito más aquí Gaby ya está desarrollando esto me está fallando el internet sé que me dio una una señal bueno aquí dice que entre las características dice su establecimiento otra vez y está cambiando esto y permite garantizar estándares mínimos y una homogenización de los productos por tanto serienta satisfacción del cliente excelente establece un marco para mejorar los procesos de la empresa que además tiene como beneficio asegurar la conformidad en lo activo vigente permite la autoevaluación de los procesos de la empresa así como la valoración exterior que ya están desarrollando excelente esto es un constructo que ustedes están haciendo así se le llama un constructo una construcción de algo este constructo está quedando muy bonito espero que se lo apropie aquí todavía Dulce María Dulce María está trabajando en las características por aquí quien ya está trabajando acá que es quien está aquí Sofi Sofi ya puso dos que es el establecimiento de un sistema de control en calidad no es algo obligatorio sino que se trata de una decisión empresarial muy bien de hecho son una de las características importantes hay algo que es bien interesante bueno control de calidad como tal puede o no puede ser obligatorio puede ser obligatorio en términos de que si hay una hay una legislación en el país que que lo exija es obligatorio ¿verdad? por lo tanto en el caso si nos vamos hacia diríamos hacia la el contexto del control de calidad hay una situación bien interesante acá y hay una discusión seria en que el control de calidad es diferente a inocuidad sí puede ser que inocuidad pero lo que sucede es que estamos estableciendo la calidad sanitaria la calidad la calidad sanitaria del alimento entonces en este caso pues puede ser obligatorio pero en este caso en el caso de las buenas prácticas de manufactura en todos lados eso es obligatorio ¿verdad? es una buena referencia el marco para mejorar los procesos de la empresa que además tiene como beneficio de seguridad conforme a la normativa vigente hay un punto bien interesante acá en cuanto a esto siempre va a haber un normativo o un documento de referencia en el caso en este momento que estamos detallando bueno aunque es control de calidad digamos en el ámbito de la categoría sin embargo el punto focal de todo esto es las buenas prácticas de manufactura y en el caso de las buenas prácticas de manufactura si hay es una obligatoriedad cumplirlo en este caso pues para para el ministerio de salud establece el RTCA ¿verdad? pero por ejemplo en otras latitudes cada país tiene sus propios normativos que al final de cuentas llegan en otras latitudes pueden llegar a ser leyes bien permite garantizar los estándares mínimos en la clase en la sesión formativa anterior vimos la importancia de establecer estándares y al final de cuentas lo que nos va a permitir una homogenización de los productos y tratar lo que se define acá en cuanto a la homogenización de los productos es que se espera que en términos en términos generales haya menos elementos de variabilidad ¿sí? al final de cuentas ese es el propósito del control de calidad el propósito del control de calidad es bajar bajar la variabilidad al momento de producir o las causas de variabilidad al momento de producir un producto y que al final como resultado pueda como consecuencia también haber variabilidad en un producto final como fuente de variación podemos encontrar por ejemplo personal maquinaria materias primas procesos todos estos y otros no recuerdo otro más son elementos son elementos que se pueden provocar una fuente puede provocar variaciones durante el proceso en el caso por ejemplo maquinaria a veces se descalibra un equipo y hay que volverlo a calibrar pero nos pero nos damos cuenta hasta el momento en que se presenta aunque al momento en que registramos es decir anotamos registramos y evaluamos la variación ¿verdad? y aquí hubo una variación ¿por qué razón? entonces empezamos a indagar y vemos que una maquina que un equipo sufrió de algún de alguna eh eh una descalibración entonces hay que calibrar por ejemplo en el caso de personal a veces que se yo es muy 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 subjetivo también ¿verdad? pero viene en el ámbito de las relaciones que en un momento determinado tuvo un suquiebre amoroso con la isla el operario no está pensando en la en la en el proceso sino que está pensando en los anteojos del gallo ¿verdad? y la y la y la ¿cómo le llaman también esto? de la inmortalidad del cangrejo le llaman es decir no está puesto entonces ahí puede haber una fuente de variación también un cambio de cambio de personal también puede ser una fuente de variación un cambio de de operaciones un cambio de hacer las cosas puede ser una fuente de variación en cuanto a materias primas eh hay fuentes de variación en cuanto a las calidades y condiciones en que en que las materias primas puedan estar pues utilizadas o de o en el momento en que un proveedor lleve las materias primas había que determinar si sus procesos están estandarizados ¿qué significa eso? si los hacen de la misma manera siempre o también que el proveedor minimice las condiciones o las posibilidades de variabilidad entonces ¿qué significa? si un proveedor tiene muchos elementos de variabilidad la materia prima va a tener elementos de variabilidad muchos elementos pero sin embargo hay situaciones en la materia prima que pueden ser de carácter pues de que si son controlables si a todos no en un momento determinado por ejemplo si estamos hablando de materia prima tipo alimento puede haber variaciones en humedad puede ser variaciones en ¿cómo se llama? en contenido nutricional puede haber variaciones en otras características hasta en las características organolépticas o características sensoriales pueden haber elementos de variabilidad ¿ok? entonces el control de calidad en términos generales lo que persigue en términos es como dice acá mantener los medios para lo cual puedan tener las ¿cómo decía? la observación voy a subir un poquito ¿verdad? la verificación exactamente la verificación y entonces lo que lo que vamos a a producir acá es en estos términos el registro de estos datos de los datos que se vayan produciendo y luego poder analizarlo saber si hay alguna fuente de variable ¿cómo van? ¿cómo van? ¿cómo van? ¿bien, Lick? bien bien por favor revisar en el chat ya les dejé el enlace para que puedan registrar su asistencia el día de hoy la verificación y la verificación la verificación Gracias. 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 Vamos a pasar por avanzar. Bien. ¿Sí? ¿Hay alguien que se esté rezagando? ¿Puedo esperarnos? Bueno, creo que... Voy a hacer lo siguiente. Para tener presente cómo vamos con el desarrollo de la cartografía conceptual con los ocho ejes. Entonces, hemos hecho el eje uno en donde ustedes desarrollaron, de acuerdo al aspecto de noción, de empezar a tener nociones de qué es el concepto. Para ustedes, el concepto que están desarrollando es el de... No nos perdamos, por favor. Es el de buenas prácticas de manufactura. Ese es el concepto que estamos gestionando con el conocimiento de las buenas prácticas de manufactura basada en esta herramienta o esta estrategia formativa que da cartografía conceptual. Entonces, muy atinadamente desarrollaron, empezaron a buscar conceptos o información. Fueron construyendo, fueron construyendo su propio concepto. Luego, buscaron otro concepto, el propio concepto encontrado o tal y como se encuentra en el Google o en el Internet. Y luego compararon y luego lo mejoraron. Mejoraron su concepto o quizás lo hayan modificado en un instante para adaptarlo un poquito más al significado. De ahí derivaron ustedes qué era realmente significado. Luego, en la etapa 2 o en el eje 2, que acabamos de terminar, que es este que estoy... Voy a marcar acá. ¿Verdad? Recibí... Bueno, este que está aquí. En el eje 2, que es categorización, que fue el ejercicio que hicimos acá. En el ejercicio del eje de categorización, fue un momento de reflexión. En el caso del ejemplo que yo les puse, pues... De hecho, el tema que estoy abordando como concepto principal es control de calidad. Ustedes son buenas prácticas de manufactura. Entonces, me puse a reflexionar cuál podía ser una categoría superior inmediata que puede encajar... En donde puede encajar el control de calidad. Y yo, en este caso, encontré la ingeniería de la producción. En este caso, ustedes, lo que ustedes... El eje... Perdón, la categoría superior inmediata fue control de calidad. ¿Qué hicieron ahí? Igual conceptualizaron, es decir, hicieron una definición y características del control de calidad. ¿Estamos ahí? Para pasar al eje número 3, que es caracterización. Aquí ya deja... Aquí, en la etapa de caracterización, dejamos por un lado el control de calidad y nos volvemos a enfocar... En el caso de ustedes, nos volvemos a enfocar en el concepto de buenas prácticas de manufactura. Ahorita, control de calidad se quedó atrás. Ahorita, retomamos el concepto o la... Sí, el concepto, el eje o el estudio de las buenas prácticas de manufactura. En ese sentido, lo que vamos a ver es... ¿Cuáles son, como dice el descriptor acá, cuáles son los elementos centrales que le dan identidad al concepto por abordar? Sí, en este caso, si ponemos ahí la palabra de buenas prácticas de manufactura, ¿Cuáles son los elementos centrales que le dan identidad al concepto de buenas prácticas de manufactura? Pensemos en esa pregunta y démosle respuesta a través de la búsqueda de la información. Busquemos la información que le dé respuesta a esa pregunta. ¿Por qué? ¿Qué hay que buscar dentro de los componentes? Como dice acá en la columna de componentes en el eje 3, dice... Hay que establecer las características claves del... En este caso, del enfoque o del elemento, teniendo en cuenta la noción y la categorización. Es decir, ya hemos tenido directamente los elementos anteriores de noción y categorización, pero ahorita abordemos el eje de las características. Entonces, empecemos a buscar cuáles son las características de las buenas prácticas de manufactura. De manera muy similar a lo que hicieron en el ejercicio que acaban de hacer con control de calidad, ahora lo hacen con buenas prácticas de manufactura. Para mostrarles el ejemplo que fue lo que yo hice en cuanto a la caracterización. Por favor, no perderse aquí porque yo estoy abordando el tema de control de calidad. Ustedes están abordando el tema de buenas prácticas de manufactura para no perderlos. Entonces, ¿qué características encontré en cuanto a control de calidad? Ustedes busquen web PPMs, por favor. Entonces, yo encontré esto. El control de calidad es una disciplina que está conformada por una serie de procedimientos encaminados a garantizar que la fabricación de un producto o el desarrollo de un servicio se adhiera a criterios de calidad especificados de acuerdo con la necesidad del cliente. Y aquí encontré una. Tengo que hablarles de algo, por favor, pero algo bien interesante. Esto que está aquí. Aquí hay una fuente. Lo obtuve. Aquí la fuente es una plataforma de revistas indexadas. Este este link o este enlace. Los mexicanos le dicen esta liga o la liga o nosotros le decimos links o enlace. Este enlace que está en azulito o está en celestito proviene de la plataforma Redalic. La plataforma Redalic en esa plataforma convergen las revistas indexadas con las diferentes temáticas. O sea, esto es de un artículo científico. El enlace que está ahí hace referencia a un artículo científico. Yo la fuente que utilicé no fue un blog, como lo hemos, me imagino que lo han venido ustedes haciendo, sino que ahora he estado desarrollando ahorita lo que he estado haciendo con esto es utilizando las plataformas Redalic. Por favor, tal vez si me dan chance unos dos o tres minutos y me ponen atención y dejan hacer lo que están haciendo. Por favor, si fueran tan amables. Les voy a enseñar algo en cuanto a esto. Si fueran tan amables de ponerme atención a esto. Solo antes que nada voy a hacer lo siguiente. Les voy a enseñar búsquedas de revistas indexadas de cualquier temática. Les voy a enseñar cómo se hace esto. Bien. ¿Qué es lo que, lo que voy a buscar? Veamos una cuestión. Y lo vamos a ver de manera práctica. Sí, sí, me está poniendo atención, ¿verdad? ¿Están ahí atentos a lo que voy a explicar ahorita? Sí, licenciado. Pongan atención. Entonces, ¿qué es lo que les voy a enseñar? Las mejores fuentes de información científicas que puedan encontrar son las revistas indexadas y los artículos científicos que en ellas existen o que en ellas encajan. Artículos científicos. Entonces, de hecho, es una excelente fuente de información o fuentes o bibliográficas. Esa es la palabra. Para estudios científicos. Entonces, ¿Cómo se busca o cómo es que yo he buscado y a mí me ha dado resultado? Pongo la palabra que quiero buscar o el concepto que quiero buscar o el tema que quiero buscar. Bueno, en este caso, para salirnos un poquito del tema, para no estar en el tema, sino que para que ustedes miren la referencia. Voy a buscar la palabra lobricultura. ¿Sí? Así. Luego, voy a poner la palabra redalic. 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 Y luego voy a poner PDF para que el buscador me encuentre los artículos científicos de la plataforma Redalic que se encuentran colombricultura. Le doy y aquí están, precisamente, dentro de los, dentro de los artículos científicos. Entonces, vienen acá y miren, aquí hay, se dan cuenta, el puntero. Pueden ver el puntero que estoy señalando y que resalta el enlace. ¿Lo logran ver? Sí. Vale. Entonces, le voy a dar ahí, le voy a dar un punzazo ahí o un clic. ¿Sí? Entonces, me va a llevar a un PDF que el tema es, va a llevar un PDF que es un, es un, es un artículo científico. Y aquí está. La revista indexada es RedBets y aquí está toda la identificación del artículo científico. Mira, aquí yo lo, lo acabo de, lo acabo de, ¿qué? De señalar, de seleccionar, que aparece en celeste y empiezo a indagar. Aquí aparece el título del artículo científico. Aquí están los autores de este artículo, de este artículo científico, que está alojado en la revista RedBets, que es una revista indexada, que es un artículo científico. Y el tema hace alusión a la hombricultura, desarrollo y adaptación de diferentes condiciones de intemperie. Es un tema de investigación. Veamos de qué se trata. Aquí está un poquito más de desarrollo y empieza la descripción. Ya de como que fuera una tesis o un. Miren, aquí viene, abordamos el tema aquí, es introducción. Verá, la lumbricultura es una biotecnología. Empieza a ver una, empieza a ver toda esta descripción. Y todo esto es válido científicamente, ya que es un artículo científico. Miren. Hace una descripción. ¿Qué fue lo que hice? Nada más, buscar el tema que me interesa, poner la palabra RedALIC y poner también el acrónimo de PDF. Y aquí está. Esta es sacado o información muy válida, validado por expertos. ¿Verdad? Esta es la característica de esto, que es validado por expertos científicos del tema. ¿Sí? Entonces, de aquí. ¿Qué fue lo que yo hice? En el término, en el contexto de control de calidad. Perdón, en el concepto de control de calidad. Hice exactamente lo mismo que hice aquel. Entonces, en lugar de poner lumbricultura, ¿qué creen que voy a poner? Sencillamente, control de calidad. Y veamos qué artículos científicos me aparecen. Solo voy a ponerle. Y me dio el aviso que tengo que recargar la batería. Ponerle cargador. Entonces, ¿qué artículos científicos aparecen ahí? Bueno, aparecen estos artículos científicos. Control y mejora de la gestión de la calidad. Aparece este artículo. Control y mejora. Y aparece el desarrollo del artículo científico. Ok. Me voy a ir rápido. Aquí aparece otro. Gestión de calidad. Control estadístico y sexismo. Por cierto, eso es muy bueno. Es el sig-sigma. Y aquí otra vez. Aparece la identificación del artículo científico. Y viene todo el desarrollo del artículo científico. El cual, el hecho que haya sido publicado en la revista científica. ¿Qué revista científica es esto? La anterior, ¿cuál era? Era Redbet, ¿verdad? La anterior revista científica. Esta es, esta revista científica se llama Telus. Sí, esta es de la Universidad Privada Rafael Pelioso de Maracaibo, Venezuela. Es una revista indexada de una universidad. ¿Qué hay acá? Pues aquí está el título. Aquí está el desarrollo del artículo científico. Y aquí es una muy buena fuente, una buena fuente de información bibliográfica. ¿Viene? Aquí hay toda una descripción muy válida, muy certera de lo que estamos, de lo que podemos buscar. ¿Viene? Análisis y capacidad del proceso. Por otras situaciones que tenemos acá. Validados por expertos. Veamos otro. ¿Qué otro artículo hay? Adaptación al control de calidad. Explorando la noción de calidad. Aquí está. Esta fue, creo que, la que utilicé. Esta revista indexada, o así, este artículo científico, perdón. Ahora, ¿cuál es la, por referencia, para retroalimentación por parte de ustedes? ¿Cuál revista, cómo se llama esta revista indexada? Acta universitaria. Acta universitaria, así de sencillo. Gracias. Y entonces, el gobierno, aquí está el número, y aquí empieza el descriptor. O todo el tema abordado. Y fue aceptado como artículo científico y fue publicado. ¿Verdad? Entonces, aquí está una serie de situaciones acá. Y yo, y esto fue lo que hice. ¿Ok? Voy a dejar de compartir. Para luego compartirles en este momento. ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Por qué aparece Redálica? ¿Qué fue lo que hice? Porque me di cuenta que en lo anterior había mucho blog, había muchas cuestiones. Que sí es válido, pero no es tan científicamente. Pues, lo que interesa es un buen fundamento. Que ustedes tengan la capacidad de argumentar científicamente también lo que están mencionando. ¿Sí? Han argumentado, han vinieron argumentado directamente con referencias de carácter en la web. Pero ahorita es impertinente por parte de ustedes que empiecen ya. Que tengan ya las experiencias de ir indagando e investigando fuentes científicas. Fuentes indexadas. En este caso, ¿qué fue lo que hice? Pues, me dirigí directamente al artículo científico que hace referencia acá. Y empecé a leer. Y entonces, yo mismo empecé a establecer cuáles pueden ser las características. En este caso, puse. Dentro de esto, el control de calidad es una disciplina. Lo que ustedes pueden leer allá. Aquí también hice otro ejercicio. También obtenida el Redalic. Se caracteriza por desarrollar sistemas que permiten disminuir la variabilidad de los resultados en procesos, productos tangibles e intangibles. Permite optimizar los resultados en los procesos de acuerdo a los recursos y tecnologías disponibles con el propósito de entregar al mercado producto de alta calidad. Y dentro del control de calidad debe existir en forma transversal la actuación profesional con ética y la práctica de valores. Como características. ¿Sí? Yo lo obtuve de una... De un artículo científico puesto en una revista indexada. Aquí hay otra fuente. Creo que es de la misma fuente. Permite estandarizar criterios de resultados en diferentes latitudes geográficas. Está bien. Si las características vienen de una fuente, esa es la referencia. No importa. ¿Sí? No importa. Si viene de una sola referencia, no importa. ¿Sí? Como en este caso yo hice esto. Yo puse la misma referencia. Solo puse características y en esa referencia bibliográfica encontré... Ya, nos vamos a extender diez minutos, si me tienen paciencia, Corris, para terminar esta temática. Y ahí nos vamos. Permite estandarizar los criterios. Ahora. Y todo esto. Ahora. Resumiendo. Esta... Esta tercera etapa que es caracterización tal y cual está ahí. La... El propósito es... Este tema... Eh... Eh... Indagar sobre cuáles son las características del tema que están abordando. Por favor. En cuanto al ejercicio que ustedes están haciendo. Si me hacen el favor de buscar las características del tema de... Buenas prácticas de manufactura. Y con eso terminamos. No podemos dejar suelto. Dado que hasta la otra semana nos volvemos a ver. No podemos dejar suelto este tema. Por... Entonces, si fueran tan amables... Ah, que ya puse. No, 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 no. Ahorita vienen poner... Ahora me... Por favor. En lo que viene en este momento es colocar. Si fueran tan amables. De colocar. Cuáles son las características. T. Las buenas prácticas de manufactura. Ah, voy a colocar... No escriban nada ahorita. Por favor. No escriban nada. Por favor. Yo lo voy a escribir ahorita. No escriban nada. Si fueran tan amables. Sería eje 3. Eje 3. Eje 3. Caracterización. Bien. Ya acabo de escribir ahorita. La palabra... O los términos. Eje 3. Y puse caracterización. Debajo de ese... Lo que acabo de escribir. Pongan las características de las buenas prácticas de manufactura. Por favor. Con eso terminamos. No podemos dejar ahorita... El concepto no lo podemos dejar suerte. Por eso voy a agarrar un poquito de tiempo. Cinco o diez minutos. O lo que puedan tardarse acá. Características de las buenas prácticas de manufactura. Y con eso terminamos. Igual, de la misma manera que hicieron con las características del control de calidad. Ahora ponen las características de las buenas prácticas de manufactura. E igual, de la misma manera lo identifican con su nombre. Por favor, nombre y número de caneta. Para saber yo al momento de evaluar el desempeño. Saber la referencia de quien lo puso. Excelente. Ya están escribiendo. Y con esto terminamos. Colocar las características de las buenas prácticas de manufactura. Bueno, qué bonito está hacer esas características. Son de carácter general. Son de carácter general. Son de carácter general. Exacto. Muy bien. Y provee los procedimientos básicos que controlan las condiciones de operación dentro de una planta. Y aseguran que las condiciones son favorables para la producción de alimentos seguros. Excelente. Gracias. Y, por último, por favor. Si. No, por favor. Si. No, no. No, no. Pero todo sin quieto, cuando me pasa. No. haciendo una connotación que lo que estamos trabajando en equipo como un trabajo colaborativo es que cada uno está contribuyendo al documento dando los lineamientos o sus lineamientos o lo que crea conveniente poner en cuanto a las características, en este caso de las buenas prácticas de manufactura en el contexto de la inocuidad en el contexto de la inocuidad de la inocuidad Gracias. 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 Eso está bonito. Deben de estar previamente en un manual de normativas a seguir. Exacto. Esa es una buena característica. Toma en cuenta en general todos los procesos. Y aquí en lista los procesos. Muy bien. Sí. Exactamente. Inclusive toma en cuenta no solo otros aspectos, sino que inclusive puede ir más allá. Inclusive saben que están tomando. Están tomando los objetivos de desarrollo sostenible de los objetivos del milenio. Lo que establecido por las Naciones Unidas, los 17 objetivos de desarrollo. Pues hasta eso están tomando ahora dentro de lo que es el modelo de, en este caso, pues de inocuidad. Hasta eso están tomando. Vamos a ver. Deben de registrar. Sí, ya está. Reglamento avalado por el gobierno actual. Eso es obligatorio. Por ejemplo, diríamos que, que esa se debería ser la característica primaria, la característica oral, que son de carácter obligatorio en alimentos. En este caso, para nosotros aplica alimentos de origen animal, lo cual está regida por el caso de materias primas, es por el Ministerio de Agricultura y en el caso de alimento ya preparado o terminado, es el Ministerio de Salud. Pero hay un reglamento gubernamental obligatorio en el caso de las BPMs. Era para nosotros. Cada país tiene su obligatoriedad, pero eso es una característica transversal inherente a nivel del mundo. En cuanto a de cumplir las condiciones favorables para la fabricación de productos seguros al consumidor, sí, también es una buena característica, especialmente dando respuesta a la prevención contra la contaminación del, valga la redundancia, contaminantes físicos, químicos y biológicos. Eso es importantísimo también. Mantienen en acuidad los alimentos, sí, ya que requiere de un compromiso entre distintos actores del sistema y en los distintos eslabones de la cadena agrohumilitaria, exactamente. Eso es una muy buena característica también. Pongamos unas cuatro características y con eso creo que estamos por servidos. Ahí como fuente de información pusieron una tesis, me imagino, de la universidad. Ahí estamos. Bibliotecausac.edu.gt. Excelente. Como fuente de información también tesis. Procuremos que las fuentes de información o las fuentes bibliográficas de información o recursos de información sean de alta calidad. No quise entrarle de primas a primeras en las primeras actividades que tuvimos por efecto de estar, pues, desarrollando la herramienta, pero la cartografía conceptual. Pero en la medida en que, y no solo vale para este, para mi curso, sino que que valga para todos los demás cursos. Mucha que aprendan ahorita lo que, o apliquen lo que acaban de ver en cuanto a el uso de las revistas indexadas como fuente de información. O sea, vayan, colocan el tema que quieran investigar en el Google. Luego ponen el tema, pero ponen el tema, ponen la palabra Redalic y por último ponen PDF. Entonces, cuando sea, van a, el, el buscador les va a dar las referencias específicas. ¿Cómo van? Pregunto. Si ya hay alguien que haya terminado. Hola, me voy a dar otros diez minutos. No, no, fíjate, no, fíjate. No, no, fíjate. No, no. La situación es, yo no voy a cortar aquí la nada, para nada voy a cortar. Es que si alguien ya terminó, se puede retirar. O puede retirarse de la transmisión. No hay problema. Si considera que ya terminó, si está de acuerdo, si ya su información está como a ustedes les gusta, o como a ustedes les gusta y ya está, cumplió con las características, pues se puede retirarse. Eso sí, se despide de nosotros. Va al día de hoy, nos vemos, que les vaya bien. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero se despide. ¿Verdad? Pero si alguien ya terminó, entonces solo me avisa y pasen buena tarde, nos dice y seguimos. No, no voy a cortar para nada, en este momento no voy a cortar. Solo era para los que, si ya piensan que ya terminaron, pues sin ningún problema se pueden retirar. Solo una acotación más, por favor. En el canal de YouTube, que desarrollé sistemas de control de calidad, ya subí la clase de hoy. O sea, está solo la clase donde, cuando tuve falla el día de ayer, no sé si me va a dejar grabar, porque lo grabé para la computadora o no lo puse en la nube. Entonces, a ver, si logro recuperar, si logro recuperar esa clase que tuvimos ayer, la voy a subir. Pero sí, ya está subida la clase que tuvimos hoy. Que la puse como clase 4. Entonces, hay un canal. En ese canal, en los videos de YouTube que les puse, pues ahí pueden ver la realimentación de lo que hemos visto. Y desde la clase 1 hasta la, hasta donde va, hasta la clase 4. Yo la identifiqué como clase 4. Pero sí, de hecho fue la clase 4. Pero falta la clase 3. A ver si me deja, todavía me deja descargar el video. Si no fuera así, pues seguiríamos. Entonces, pero esta grabación que estamos teniendo la voy a subir también. dentro de todo el pool de clases que hemos estado teniendo y que tendremos, si Dios nos lo permite. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, gracias. Gracias. Quisiera terminar. Gracias. Bueno, cuídense. Con cuidado. Los que no han terminado todavía. Entonces, continúen. No hay problema. Gracias, Lick. Feliz tarde. Bueno, cuídense. Feliz tarde, licenciado. Bueno, chacito. Este está Gaby y Ramiro. No tengan pena. Terminen. El número 1. El número. Tampoco. El número 1. El número 2. Gracias. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar.